Música 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 El que fue en Madrid inicia como una cafetería familiar desde 1946 Música Abre sus puertas el 2 de febrero iniciando con lo que en aquel tiempo eran antojitos era comida tradicional lo iniciaron mis abuelos, Consuelo y Agustín mi abuelo Agustín tenía él la la intención de crear un lugar donde él pudiera cantar porque él era tenor entonces aquí amenizaba en las tardes con su voz y se empezó a crear ese concepto que hasta la fecha es de música en vivo y un lugar donde tomar y beber y comer son 35 años ya buscando hacerle llegar a la gente que en aquel tiempo no procuraba mucho el rock ese género con tocadas en vivo son 20 años los cumplimos en enero del próximo año ya sirviendo como espacio a las bandas locales y bandas nacionales pero realmente la al iniciar el rock rock and roll inicia también lo que es el café en esta línea dentro del dentro del dentro de ha habido dentro de la garza de los locales he tenido grupos italianos grupos noruegos de eeuu un sin fin déjame comentar que casi son si son 20 años y 54 fines de semana estamos hablando de miles de bandas cientos de bandas en la mente hay muchísimas personas déjame decirte que desde vicente fernández agustí lara en la época anterior a la que no se daba tanto la presión del rock venían las caravanas de artistas en aquel teatro principal en aquel entonces los hospedaban en el hotel aquí enseguida y todos venían a comer aquí había un sinfín de fotografías pero ya la gente ya no los conoce obvio estoy hablando de también de por ejemplo Menor Reina más recientemente cuando venían los los a firmar las películas Kevin Costner Anthony Queen de aquel tiempo Rob Hudson todos esos venían aquí mira aquí el factor común viene siendo el rock la invitación es para toda aquella gente que tenga ese gusto porque al fin de frente el rock ya es una parte cultural de la humanidad de verdad entonces la invitación está abierta hacia los músicos para que vengan a tocar aquí que ya lo saben y hacia la clientela para para que vengan y disfruten de de esta música y aparte de una cerveza económica los invito a que chequen el cabaret martes y jueves a las 7 de la noche con la invitación de la comunidad y a la invitación de la comunidad